Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac. Tenemos que llenar el mapa para poder desbloquear nuevas zonas. Y nuevo run de Isaac. ¿Estás seguro de que quieres morir? Vamos a la sala. Bueno, primer objeto truñoso. Que es que cuando nos tocan, nos pegamos un pedo. ¿Es de útil este objeto? Bueno, madre mía. Insisto, yo lo he dicho alguna vez. Odio los objetos que solo funcionan cuando nos dan. No, no, no puede ser. Joder. Estas arañas que no... Me cago en la leche. Bueno, por lo menos nos han dado dos llaves. Aquí no hay... Hay una roca tintada pero... Con una... Solamente con una bomba no llegamos. Tenemos el jarrón de... El jarrón que podemos guardar corazones. Y... Y bueno... No, de momento nada... Nada interesante. Y aquí ya, como digo, aquí no llego. No me llega la bomba para darle a ese. Como no... Como no nos... Como no nos... Como no nos... No sé. Como no nos dé una bomba ahora... Esta arañita. Si pudiéramos moverla o traernosla para allá. Pues nada. Entonces voy a petar aquí la bomba. Aquí en... En esta zona porque creo efectivamente que podía haber una de esto. Y... Vaya mierda, ¿no? Porque ni siquiera... Vamos a estar así, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues nada. Mal movimiento de momento. Y... Seguimos. Esta es hambruna. Que hambruna es... No es que sea complicado de matar. Es pesado. Porque es muy pesado. Porque es... Es una y otra vez. Hasta que lo matas. Y al principio cuando tenemos tan poco nivel. Pues es un poco pesadete. Yo... Prefiero matarle cuando está con... Desde delante. Porque así no deja bombas. Ahí no me deja bombas. No deja moscas, perdón. A ver. Vamos a ver. Que ya lo tenemos casi. Bueno, lo tenemos. Más o menos en el sitio donde lo queríamos. Mierda. Cago en la leche. Y encima nos ha dado veces. Bueno, nos ha dejado el trozo de carne. Que nos... Bueno. Está bien. No. Tampoco... Es un... Un protector más. No me voy a quejar. Vale. Tengo ahí una roca tintada. Pero sin bomba. Pues... Estamos haciendo un poco el tonto lava. Hearth down. Que nos ha quitado un corazón. Eso me hace... No veas lo feliz que me hace. Estoy hablando en irónico. En plan... Siendo sarcástico. Más que otra cosa. Porque estoy hasta los cojones. De las putas píldoras estas. Que a veces... Pues eso. Que no... El no saber... Que si es buena o mala. Es como... Una tortura china. Es un salto de fe. Tú te la tomas. Luego ya veremos si... Si te sirve algo o... O te vas a morir, ¿no? Y aquí estás, ¿qué? Bueno, mientras... Vamos a ver si... A ver, ahora. Vale. Menos mal. Se puede estar ahí dentro, ¿sabes? Si no... Bueno. Yard es... Nos da... Un aumento de vida. Dos corazones. Y eso es bueno. Lo que pasa es que nos hace ir más lentos. Bueno. Contralestamos un poco la... La vida que nos ha quitado el... La pastillica. Qué bueno. Joder, macho. Tranquila, ¿eh? La araña va como si estuviera ahí... Maldita, ¿no? Joder. ¿Y si matamos las arañas? ¿Para que dejen de poner huevos? ¿Qué pasa? Hijo de su madre. ¿Cómo huye la tía, eh? La muy cabrona. Si no ha puesto cinco nidos... En el rato que llevo ahí... No ha puesto ninguno. Qué cabrona la tía. Y este no nos dejará ahora un esqueleto. Menos mal. Que ya sabemos que estos... Se convierten en el esqueleto en los niveles más... Más... Posteriores, en principio. Pero... Como es... No sé. Nunca se sabe. Yo ya no me fío de nadie. A ver. Vamos a ir... A esta habitación de aquí. La hemos dejado un poco... Joder. Se nos ha echado encima. ¿Pero por qué? Porque... Por lo que digo siempre. Me he quedado ahí quieto. Como si tuviera una estatua. Joder, tío. Pero... ¿Cómo puedes saltar ahí en medio? Yo no entiendo nada. Las arañas... ¿Qué pasa? Que ahora son... Traspasan el... ¿Qué hago ahora? Voy a ver si... Poniendo aquí... Puedo explotar... Eso ya... Casi... Casi... Me hubiera gustado recuperar. Vamos a ver. Voy a intentar... Yo creo que puede ser... No, no puede ser, ¿no? Eh... Puede ser que esté aquí la habitación. Voy a ver... Voy a ver si ponen una bombita. Vamos a perder la bomba, pero... Efectivamente... Aquí está. Aunque no hay mucho. Pero bueno, tenemos dos bombas. Y eso, pues... Es menos que nada, ¿no? Y... Seguimos para bingo. Vamos a ir a... Espérate que... Ahí me marca un corazón. Ah, vale. El corazón del medio que no lo he podido coger. Voy a entrar en la tienda. Porque... Yo qué sé. Por si acaso. Hostia, cómo molaría tener el reloj. Pero no tengo dinero. El reloj ese... El reloj estropeado... Lo que hace es... Relentezar a los enemigos. Tiene un porcentaje... De... De probabilidad de que... Los enemigos... Se hagan más lentos. Joder, macho. No sabía que estas también eran... Se echaban encima las mierdas estas. Los dingles estos. Los cojones. Bueno. Por lo menos. Le hemos hecho daño. Y nos ha dado... Un corazón... Eterno. Que lo que nos va a dar es un poquito de... Pues un aumento de salud. Que bueno. Tampoco es malo. Pues seguimos, ¿no? A ver. Siguiente nivel. Y tenemos el corazón. Pero tenemos que llenarlo, ¿eh? Ah, vale. Las habitaciones estas que tanto me gustan a mí. Que siempre me dan. Por lo menos me voy a ir aquí abajo. Me ha dado dos veces, ¿eh? Fijaos que... Lo manco que llega a ser, ¿eh? Que me ha dado... O sea, darte dos veces ya es como decir... Es como decir... Mira... Mira si eres malo. Hostia, tío. Es que voy muy lento, ¿eh? La grasa que me ha dado, la yard... Te sube la vida, pero claro... Lo bueno es que ahora he cogido... La jeringa esta verde que te da velocidad. Menos mal. Y aquí no podemos entrar porque no tenemos nada de... Llave ninguna. Bueno. Lo odio. Voy a apagar estos fuegos, ¿sabes? Porque si no... Me voy a... Me voy a quemar. Vale. Vale. Espero que no vengan por detrás ahora. Vale. Vale, y ahora a tú. ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Ahí no puedo entrar. Bueno, sí podría entrar si gastara una... Una bomba, pero no tiene sentido entrar... Y gastar una bomba para coger otra bomba. O sea, no... Prefiero no entrar, ¿no? Puestos a coger. Aquí tenemos otra vez los sanos estos. Y tenemos una llave. Hay una... Una carta que es de World. Que nos dejaría ver... Pues todo el mapa, ¿no? Para que aquí no... Mierda. No tenemos suficiente rango, ¿no? Para darle. Pues la carta de World la voy a guardar de momento. Porque nunca se sabe. Este nivel ya lo tenemos medio visto, ¿sabes? No tiene sentido... Gastarlo en... Joder, macho. Sabía que me iban a dar, ¿eh? Sabía que me iban a dar. No tenemos vuelo. No podemos entrar ahí. Bueno, es como siempre. Es un... Y estos de aquí nos van a dar, seguro. No me han dado de milagro. No me han dado de milagro. Porque... No me han querido dar, ¿eh? Yo creo que han dicho... Vea, déjale. Dejale que... Dejale que viva, va. No tengo llave para entrar ahí. Mierda. Y aquí... Y aquí no sé por qué me he inventado una puerta que no estaba. He ido a entrar por la puerta y digo... Coño, si no hay puerta. Joder, otra. Otra igual. Madre mía. Y esta vez me ha protegido el cubo, ¿eh? Madre mía. Lo que pasa es que el cubo ya... El cubo se ha hartado. De hecho, me cago en la leche. A ver, que le den ya. Me cago en la leche ya. Si no... Si se quiere suicidar, que se suicida. Yo, con un jugador tan malo, no... Me niego a protegerle. Me figuro yo que habrá dicho eso. Ha dicho, este tío es un paquete. Me cago en la leche. Bueno, pues tenemos la bombita. Tenemos seis corazones de vida. De los cuales solo tenemos llenos dos. Eso da una medida del paquetismo que podemos estar hablando. Un paquetismo extremo. Vale. No nos han dado ahí de milagro también, ¿eh? Cuidado. Espera, vamos a ver si igual aquí hay un corazón negro. Pues no. Pues nada. Vamos a ver. Tenemos ninguna llave. Ninguna llave. Eso está muy mal, ¿no? No tener ninguna llave. A ver. Podría ser que estuviera aquí la sala. Bueno, una sala, vamos. Podría ser. Podría ser, pero... Era poco probable también, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Había pocas posibilidades. Vamos a ver. Y podría ser que estuviera aquí. A ver. Si estuviera ahí, estaría aquí, ¿no? Pues no está. Pues oye. El destino no quiere, ¿no? No lo quiere. Pues vámonos. Si el destino no nos quiere. Tenemos dos corazones. Tenemos a Gurdie. Y mal de vida. Mal de vida y mal de... Mal de salud. Pero bueno. Espero que este Gurdie se comporte y que... Pues no saque moscas. Al momento no está sacando moscas ni nada. Y está cambiando de lado. Con un orden adecuado. Primero abajo y luego arriba. De tal forma que no nos dan las lágrimas. Me jode un poco el chorizón. Aquel que está sacando... Vomitando sangre cuando... Bueno. Tenía que sacar moscas, ¿no? Si no, no era Gurdie. Pero bueno. Nos está dando por saco, ¿eh? Ves, ya estamos. Voy a darle con una bomba. Para acelerar un poco. Ya sé que es la única que tenemos. Pero es que con el paso que vamos... Va a llenarse la sala de moscas. Y nos van a dar a las uvas. ¿Sabes? Y va a ser peor. Pero... Fijaos si tenemos poco poder. Que a las moscas estas les tenemos que dar hasta cuatro veces. Para matarlas. La madre que los parió. Va a coger la vida. Y esto de aquí es algo bueno. Menos mal. Vamos a seguir adelante. Pero vamos. Jodidos, ¿eh? Ya lo avanzo. A ver. Venga, 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 venga. Va. Joder, qué poco daño hacemos, ¿eh? Madre mía. Cabronas. Qué cabrona es la puta esta. La mierda esta. Cuando se pone así en plan... Cabrona. Pero qué poco daño hacemos. Me cago en la leche. Si estas las mierdas estas no respetan. No nos respetan. Las mierdas... No nos respetan. Pero sí, sí. Tengo que dar como tres veces a una mierda pequeñita. Si eso... Eso en principio no tendría ni que durar ni... Ay... Bueno. Once monedas. Yo ya no sé ni qué hacer. Le voy a dar a la máquina. Le voy a dar a la máquina, pues mira, porque... Con la esperanza de que me dé... Mira, vida. Menos mal. De que me dé el billete de 99. De que reviente, ¿sabes? Pero... Vale. Nos ha dado... Estamos como al principio. Once céntimos. Venga. Más vida. Menos mal. Vale. Ha reventado, pero no nos ha dado más que... Estamos con diez céntimos. Ahora vamos al muñequito este. A ver si... Nos da vida. Vale. 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 Ya tenemos cinco corazones de... De los seis que tenemos. Ya estamos bien. De vida, por lo menos, hemos recuperado. Que llevamos la desventaja esa desde hace un montón. Tenemos dos bombas más. Eso está bien. Y más vida. Que si vienen, bienvenida sea que no. Pero vamos que... Dudo que venga. Porque tengo mala suerte. Con el trilero, normalmente. Mira, dos llaves. Bueno, pues mira. Ahora se está apotando más o menos bien. Y otro corazón. Que si nos lo da. Pero que va. Que va nos va a dar. ¿Cómo nos va a dar eso? Ah, pues mira. Sí, nos lo ha dado. Y un corazón de alma. Bueno, pues de momento no los voy a reventar. Porque a lo mejor me toca volver. A ver si consigo dinerito vuelvo otra vez. Y sigo gastando. Mierda. Es que me he hecho la picha a un lío. Porque normalmente aquí no tenemos más que joder. Solo está un tipo de enemigo. Y han salido los dos. Los gusanos y los otros. Y entramos en la sala de los pinchos. Y nos teníamos que haber quedado sin entrar. Porque había dos bombas troll. Joder, macho. Que mal lo paso. En estas salas. En las que tiene solamente media habitación. Vale. Nos dan corazón. Vamos. Seguimos adelante. Bueno, aquí. No hay nada. Y estos. Estos. Podrían portarse. Y por ejemplo. Yo que sé. Ya que te pones ahí a reventar. Con bombazos. Las habitaciones. Pues yo que sé. Ah, pues mira. Se han portado un poco bien. Han dejado libre. Lo que es el. El camino. Para entrar en el baúl. Eso es lo que quería. O eso. O si hubiera. Por ejemplo. Una sala oculta. Secreta. Bad. Bad trip. Hijos de puta. The wall. Vale. Y entramos aquí. Bueno. Por lo menos. El primer objeto. Porque hasta ahora. No nos había tocado nada. Lo que pasa es que es un poco truñoso. Este del misterioso. El pergamino del. De los de estos. Esto es un. Porque. Pues hay cualquier cosa. A veces es una cosa mala. Pretty fly. Muy bien. Bueno. Mala. Que. Bad trip. No sé si quedarme. Porque bad trip. No. Porque bad trip. No. Si fuera la otra. La de. Health down. No. Bad trip. Si. Me voy a llevar. Bad trip. O no. No lo sé. No lo sé. Espérate. Primero voy a matar a estos. Bad trip. Bad trip. Es una. Es una. Píldora. Que. Que puede convertirse. En full health. Si estamos. Pues con un solo. Corazón. Entonces. Por eso. Puede ser interesante. Así que. Pues. Estoy un poco. Madre mía. El trozo de carne. Nos ha salvado la vida. Pero vamos. Ahora se viene. Bueno. Vamos a seguir. Las putas mierdas estas. Que las odio. Como. Como. Como pocas cosas. Las odio. Macho. Es que. Madre. Madre mía. Que desagradables son. Que desagradables. Y aquí tenemos. La. Bueno. La sala del jefe. Uff. No sé qué hacer. No. 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 No me la voy a llevar. Porque. The wall. Tiene muchas ventajas. Si. The wall. Me puede dar. No. 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 The wall. Me deja ver. El mapa entero. O sea. No. No. Eso no puedo. Prescindir de ello. Esto es cáncer. Puede ser. Ah. Pues mira. Muy buen trinquete. No recuerdo. Que hace. Pero sé. Que es bastante bueno. Pero cuántas veces le he dado. Cuántas veces le habré dado. Por Dios. Vamos a ejecutar esto. A ver. Qué hace. No sé qué ha hecho. Lo juro que no ha hecho. Ah. Nos ha dado una. Una píldora. Puede ser. No. Y qué píldora es. Vamos a ejecutarla. Vaya mierda de píldora. En fin. Que nos vamos. Bueno. Nos vamos. Voy a intentar. A ver. Aquí podría estar la sala. Efectivamente. Coño. Skeleton Case. Está muy bien esta. Ya no tenemos que preocuparnos. Por las llaves. Tenemos todas las. Puertas que queramos abiertas. Y no solo eso. Si nos encontramos con algún demonio. Hay un demonio. Un. Un pedigüeño que. Espérate que aquí. Podría haber aquí otra. Sala. No. Si nos encontramos con un pedigüeño que quiera llaves. También le vamos a dar. Sin problemas. Vale. Casi nos da. El puto. El mariconazo este. Este. Cada vez se hace más pequeñito. Eso está bien. Curioso. O sea que. Me cago en la madre que lo parió. No se ha dado. Está bien. Porque. Ya era hora. Un efecto. Un enemigo que. Realmente. Claro. Porque dices. Coño. Joder. Pues si le estás dando. No tendría que volverse cada vez más pequeño. O no tendría que tener cada vez menos puerta. Vale. ¿Cómo fue? Anda. Little chat. Nos ha salido. Un nuevo ayudante. Que no. Que no nos. No nos habéis salido nunca. Y el eternal heart este. Pues nos dará un poquito más de vida en el próximo nivel. A ver. ¿Qué hace este? Porque este se supone que es. Una miniatura del que acabamos de matar. ¿No? Pero no sé qué hace. Lamento. No le veo que haga nada. Supongo que hará algo luego. Pero no sé. Temperance. Temperance. Temperance es la máquina, ¿no? La he sacado porque. Porque. Porque no la quiero. Lo que pasa es que como siempre. No tenía que haberla sacado aquí. Me llevo el corazón este. Medio corazón y ya está. O sea. Hay que aprovechar las cosas. Tenía que haberlo puesto por ejemplo. Al lado de un. Espérate que. Me voy a quemar. Al lado de alguna. Alguna. No sé. Alguna pared. Que yo pensara que a lo mejor. Pues había una. Una posible. Sala secreta. O algo así. O sea. Hay que economizar un poquito. Voy a usar esto. Porque es que ya. Y no sé exactamente. Qué. Qué tiene esto. Qué hemos hecho, ¿eh? Es. Es que es lo de siempre. Por eso este objeto no me gusta mucho. Qué hemos hecho ahora. ¿Alguien lo sabe? A saber. Vale. Este. El Little Chat. Da corazones. Por lo que veo, ¿eh? Pero no sé. Cuándo. Ni por qué. Ni dónde. Ni nada. Me cago en la leche. Joder. Vamos a ver. Es. Es que tenemos. Estamos muy poco de daño. Estamos haciendo muy poco daño. Vamos a ver. Tenemos un poquito de salud por aquí. Bomba troll por ahí. Tenemos llaves de sobra. O sea que vamos a entrar aquí a por las bombas. Porque tenemos 97 llaves. Vamos a gastar todas las bombas. Vamos. Seguro. Y aquí. Esta. Antes de que salga ninguna. Uy. Menos mal. Y. Cogemos el dinerito. Y nos vamos. Y aquí. Voy a hacer una cosa. Que es soltar esto. Que por lo que veo. Es. Ni más ni menos que. Que es. Pues. Más poder. Pero aún así. Aunque tengamos poder. Nos ha dado para. Para. Para varias veces. En fin. Vamos a seguir por arriba. Bien hecho. Porque tenemos la sala. Vamos. Vamos. Vale. Cogemos llave. Que no nos haría falta. Porque la verdad. Pájaro muerto. Que bueno. Lo que siempre digo. Pájaro muerto. Está bien. Pero. Hace efecto. Cuando nos han dado. O sea. Un. Un objeto. Que en teoría. Es. Pasivo. En cuanto a que. Funciona cuando. Hostia. Madre mía. Madre mía. Lo que nos hemos librado de ahí. Nos hemos librado. De una buena. Venga. Fuera. Quería empujar la. La roca. A ver si. Pero bueno. Creo que sí. Que en principio. Ha hecho efecto. Y que ahí no hay sala de. No hay sala oculta. Vamos. Aquí. Aquí. Como tenemos llaves. Para de tomar. Entramos aquí sin problemas. Lo que no tenemos es mucho dinero tampoco. En fin. Cogeré el corazón de alma. Por. Pues mira. Por coger algo. Por gastar. ¿Sabes? Aquí estaba claro que era un. Un brainstorm. ¿No? Cuando está solita. Es porque. Déjala. Déjala estar. ¿Sabes? Es poderosa. Ella tiene poder. Como decía Peret. Vamos a ver. Ni idea. De dónde. Puede estar la. Hostia. Yo no me acordaba. Que habíamos dejado a este. A esta aquí. Madre mía. Me dudo. Qué duras son. O son duras. O yo. O yo tengo muy poca fuerza. Macachis en la mar. Hostia. Salá. ¿Qué puede haber aquí? Habitación especial. Pues qué podemos coger aquí. Vamos a darle a este ¿no? Un poquito. ¿No? Pues. Aquí tenéis. Amigos. A ver. Creo que tengo. Suficiente. Como para poder gastar. Pills. Health up. Y como me ha dado una health up. La pill. Voy a gastar otra cosa. Y voy a gastar. Pop. Pop. Esto es. Una bolsa. O sea. La posibilidad de tener dos pills. En la recámara. O sea. Dos. Dos a la vez. Pero. Voy a gastar en. En. Descuento de steel. De steam. Perdón. Y. Vamos a. A pasar de nivel. En estas salas. Podemos pasar. Y así no tenemos que enfrentarnos. Con el jefe final. Que esto. Tiene cosas buenas. Y cosas malas. Yo en principio. Si hay posibilidades de evitar el jefe. Pues yo las evito. Health up. Coña. Coña. Madre mía. Al final nos han dado. No puede ser. De otra manera. A ver que hay aquí dentro. Espero que haya algo. Bien. Aunque en principio teniendo todas las llaves. Pues tampoco es. Gran mejora. A ver. Hostia. Bueno. De cabeza. La cabeza de Gappy. Siempre. Siempre. Bueno. Vamos. Esto. Esto. Esto tenía. Aumento de vida. Pero algo más. ¿No? Speed down. Hostia. No me ha dado tiempo a leerlo. A ver. Cojo de aquí esto. La cabeza de Gappy. Uy. Tío. Tío. Casi me dan. Ah. Stompi. Ya me acuerdo. Madre mía. Me cago. Si se la me. Me cago. Joder. Que es la más complicada. Cierto. El Stompi. Hostia. Hostia. Esto. Se hace muy incómodo. Las. Las. Las moscas protectoras. La madre que los parió. O sea. Es una putada. Vamos a ver. Lo tenemos de sobra. Entramos aquí. Y. Lo que no tenemos de sobra. Es de dinerete. Y me gustaría tener. Comprar eso de ahí. A ver. Voy a poner bombica aquí. A ver. Mira. Ya tenemos. Tampoco que tengamos ningún otro trinquete ahora. Pero. Ahora que somos. Pues eso. Stompi. Igual. Nos sale alguna cosita. Tampoco que tengamos. Joder. Macho. Venga. 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 Joder. Que. 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 Que más rollo. Vamos a ver. Hostia. Joder. Venga. Venga. Uno menos. De estos que dan. Por culo. Y este también. Da por culo. También. A ver si este. No da tiempo. Mira. Tiene que lanzarla. Vale. Seguimos por aquí. Joder. No nos anda de milagro. No nos anda de milagro. Vale. Hostia. Que grande. Tami's head. Y guppy's head. No. No. Nos quedamos con. Con guppy's head. Pefiero las mosquitas. Mierda. No era consciente. No era consciente. De la de atrás. Sobre todo. No era consciente. Que estuviera más. Alerta. Que la otra. Vale. Vamos a cargarnos todas las cosas que se pueden romper. Corazón. Vale. Carta. Chariot. The wall. Diamantes. No sirve de mucho ahora. Porque no tenemos dinero. Pero bueno. Es para no tenerla ahí. ¿Ves? La cabra. Perfecto. Vamos a seguir. Sí, macho. Joder, macho. Nos tienen que dar, ¿eh? Siempre. Si no, no es un run. Vale. Cárgatelo, pajarito. Joder. Me he tenido que cargar yo. Pajarito es un tío lento. Es un tío lento. No le gusta ser rápido. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Aquí arriba, ¿no? Nos hemos dejado cositas. Seguramente. Sí. Hostia. Eso esperaba que los pinchos acabaran con ella. Vamos para allá. Joder, macho. Qué duros son estos, ¿eh? Lovers. Pues... Voy a ejecutarlo ya. Porque... Me hace falta un poquito de amor. Espérate, que me he dejado ahí una monedica. Monedica rica. Siempre. Bueno. Aquí no vamos a hacer nada porque no tenemos acceso al vuelo. O sea que... Eso no es un buen sitio para... A ver. Si podemos... Yo creo que está aquí, ¿eh? Puede estar aquí. La sala. No. No está. Pues si no está ahí... Podría estar... Justo... Aquí. Vale. Me parece bien. Aquí. Nos va... Nos va bien el dinerito que nos puede dar. Pero... Tengo que tener cuidado de... Usar las... Las piedras... Uy, mierda. Las piedras. Puedo usar las piedras para protegerme. Joder, macho. Pero, tío. Es que está muy mal esto, ¿eh? El... Aquí el amigo es muy lento. El pájaro es muy lento. Matando, tío. Esto es así. Y vamos a ir por abajo. Tenemos, como he dicho antes... Aquí tenemos la... La cabeza de Tami. Pero... No, no. Nos quedamos con el amigo. Y... La madre roja. Que eso significa... Que... Va a estar ahí... Un montón de tiempo... Pisándonos. Pero... Lo bueno es que... No sale nadie más. Solo tenemos que ir cambiando de pie y ya está. Y bueno, esto también. Joder. Y si nos damos cuenta de... De esto. Pero... Esto es paciencia, ¿eh? Joder. Paciencia, sí. Los cojones. No tengo ninguna paciencia. Si por lo menos salieran aquí... ¿Ves? Ahora... Ahora es cuando le he dado muchicha. Porque el... El protector nos puede ayudar. Pero es que el tío... No salía ahí. Vale. Una de las cosas que tenemos muy mal, muy mal... Es el daño. Así que voy a ser radical. Brimstone y daño. Y aquí paz. Y después gloria. ¿Qué es arriesgado? De cojones. Ya lo sé. Pero... Pero es que íbamos a durar poco, ¿eh? Ya lo sabes. Ya sabes que íbamos a durar poco. Coño. Una habitación vacía. En el útero. ¿Qué? Qué cosa más rara, ¿no? Joder. He visto ahí... Pasar... Mi vida por delante. Bueno. Estas son cosas raras, estos. Estos no sé para qué existen en el mundo. Este tipo de enemigos. Son muy extraños. Son muy extraños. Vamos a ver. Bueno. Madre mía. Qué dolor. Bueno. Las mierdas estas. Qué placer matarlas. Vamos siguiendo, ¿eh? Siguiendo el camino. Igual estamos equivocados, pero... Vamos a ir por aquí. Eh, bomba troll. A mí no me engañas. Hubiera estado bien alguna de esto más de gapi. Alguna pieza más de gapi. Pero no tenemos. Y nos vamos a ir ya, ¿no? Sí. Hostia. Este no me gusta nada. Joder. Y lo que tenía que haber hecho... No sé si hacerlo... No, sí, ahí no me parece la pena. Pero tenía que haber... Hostia. Bueno. Era el regalo de Navidad que ya nos... Bueno, era previsible. Que nos diera el regalo de Navidad. Así que más poder todavía. Y no sé si hacer... Voy a intentar... Es que aquí... Pues mira. Pensaba que no me hacían daño. Llega un momento en que... ¿Sabes? No paraba de hacerlo y... Y la gente no... A ver. Vamos a ver si aquí hay lo mejor. Hubiera una sala. Mira. Sonó la flauta. Tears up. Que no... En principio no nos va a hacer nada. Heald up. Esto sí es bueno. Petifly. Esto es bueno también. Y... Pues vamos a gastar una... Pidorilla aquí. Una... Bueno. Fuera de aquí. Y me lleno el corazón. Y voy a seguir un poquito por aquí. A ver. A ver. Joder. Qué mala jugada, ¿eh? Entrar aquí. Vamos a volver a... Atrás. A ver si podemos llenar nuestros corazones. De alegría. Y buen humor. Yo creo que sí. Porque tenemos aquí... De varios... De varias muertes que hemos hecho. Lo que voy a hacer es... Esto también, ¿eh? Esto también te lo digo. Que es para... Para lo que he venido. Vamos. Vale. Un poquito de corazón aquí. Y yo creo que con esto... Ya nos podemos ir al siguiente nivel. Deja de hacer el tonto lava. A ver. ¡Mira! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Tenemos ahí sala, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a coger el corazón de allí. Y... De la sala de... Vale. Y... Lo que vamos a hacer... Es... Intentar... No sé. Puede ser que no sea de las salas que tiene... Escapatoria, ¿eh? Además... Que tampoco... Porque lo que es el... El... Pues el jefe final ya nos lo hemos cargado. Pero a lo mejor... ¿Quién sabe si a lo mejor... Nos da una... Mira. Nos da un trinquete. Como tenemos la bolsa... Que podemos tener dos trinquetes. Pues mira. Quieras que no. Algo haremos. Vamos. Y... Vamos a ver. Un segundo. A ver qué hay por aquí. Vamos a arriesgarnos a enterrar aquí. Porque tenemos estas piedras, ¿eh? Por eso... Por eso no... No estoy preocupado. Uf... Tío, macho. Nos ha dado... Casi nos ha dado. Y lo bueno es eso. Que nos... Nos ha dado un corazón. O sea que... Mira. Nos ha salido bien. Y ahora sí que sí. Nos vamos de aquí ya. Porque esto no... Esto no lleva a ningún lado. Voy a gastar una bomba aquí. Eso sí. ¿Por qué soy? ¿Sabes? Y... Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos... Al útero 2, ¿no? Pues venga. Corre, corre. Corre, corre. Que te pillo. Epa. Vamos a ver. Sala de arcade. Bueno, es bueno saberlo. Que hay una sala de arcade. Vamos a ver qué hay en la sala de arcade. Pues no hay muchas cosas agradables. Lo que sí voy a hacer es... Reventar las... Las cositas estas. Ya tenemos 15 céntimos. Voy a gastar algo aquí. Mira. Eternal Heart. Lo voy a coger pero no sirve para nada. Bueno. Si pasamos de nivel podría servir. Pero vamos. Joder. Qué mal estamos de sitio, ¿eh? Nos ha dejado en un sitio ahí fatal. Espérate. Voy a gastar... He gastado la carta de... Ostras. Qué raro, ¿eh? Como está ahí encerrado... He gastado la carta que no me había dado cuenta que tenía la carta de wall. Porque ahora sí que tiene sentido. Y ahora vemos que... Bueno, más o menos... No, sí, más o menos. Hemos hecho la ruta correcta. Vamos a seguir subiendo hacia arriba. Y... Y no tendríamos que tener problemas. Mira. Un corazón. Vamos a ver. Menos mal. Menos mal que tenemos la cruz esa en medio. Que lo que ha hecho es... Hacer de parapeto. A ver si nos sale algún corazón de alma o alguna cosa. Pues no. Lo bueno es que tenemos eso, ¿eh? Tenemos... Corazones para coger luego. Aquí no hay nada. Venga. Vale. Hacemos eso. Y seguimos subiendo. Bueno, vamos a gastar aquí... La bomba. Porque hay una sala ahí que podemos ver. Y a lo mejor encontramos algo aquí. Hostia, macho. Esto no me lo esperaba. Vale. Muy bien. Muy rico. Y podemos saltarnos una sala. Con la tontería. Muy bien. Pues... Saltada es. Bueno, pues venga. Vamos a por el corazón. Espero que... Que podemos matarlo rápido. Bueno. Bueno. No creo que haya problemas Pero nunca se sabe Corazón de alma por aquí La sala esta Claramente, bueno Es atípico, ¿no? Que nos lleva bien Vamos a salir por aquí Y coger un poquito de corazones ¿No? Porque si no Hemos hecho un poco el tonto Si no, coger por aquí Y lo que voy a hacer es Que no lo he hecho antes Y bueno, aprovechar ahora Espérate, ¿esto qué narices era? No lo he cogido Ah, Walls of Steel, tío Hostia, tío Para matarme No, lo que quería es Toda la pasta que tenemos La voy a intentar dar aquí Porque siempre digo Que no No doy dinero nunca Y ahora que tengo Voy a darlo ¿No? Hasta que se rompa, claro Y lo otro Lo voy a intentar dar aquí Porque yo que sé Igual me sale Un corazón de alma O alguna cosa de estas O igual me sale Lo que sé Un poco Mira, corazón de alma Un poco más de salud Por ejemplo Con un poquito más de salud Pues Mira Soy capaz de hacer esto Y tengo más dinerito Y puedo seguir Pues haciendo El sacrificio Venga ¿Ves? A eso me refiero Y bueno Con el objetivo De tener más corazones de alma No por otra cosa Lo que me molaría Es tener La carta De Wall Que no podemos tenerla Porque ya la hemos usado Y tal Pero me molaría tenerla Para poder En el próximo nivel Pues Enseguida Matar al Al amigo En fin Vamos a probar Otra vez Joder Más dinero todavía Health up Muy buena ¿Veis? Es que merece la pena Agotar los recursos Health up Otra vez Muy bien Pues yo creo que ya Si conseguimos llenar la vida Ya Me voy por supuesto Por 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 satisfecho Perdón Vale Que no creo que podamos Por aquí Vale No Vale Pues bombita por aquí Bombita por aquí Si mira ya Aquí tenemos Para llenar un poquito Y ahora nos faltaría Medio corazón Solamente Que lo llenamos Pues En la habitación De al lado Y ya está Con esto ya Podemos irnos Ahora si que nos podemos ir Tranquilamente Bueno Si es que Había corazones Aquí para Dar y vender De hecho Fíjate Lo que voy a hacer No No Es absurdo Porque si me Si me meto ahí Es que esa ficha De ahí Es de Health up Pero no puedo Entrar ahí Sin dañarme Y por aquí Voy a entrar aquí Porque si no tendría que pasar Por ahí otra vez Y no No quiero No quiero Vamos a ver Que hacemos Voy a hacer La catedral Venga Curse of the unknown Tócate los cojones En la catedral Y no saber Los corazones Que tienes Tenemos doce Doce Acordémonos Hostia tío Que putada Doce Doce Todavía Doce Todavía Once Once No Y con este Maldito Tenemos doce De nuevo Espero que esté La sala Aquí Tú Porque estamos Avanzando un montón En esta dirección Vamos a ver Voy a ir por abajo Espero que esté Por aquí Tío Doce Todavía Once Me cachis En la mar Por aquí Es que no Me hace la pena Entrar ahí De puta madre Aquí lo tenemos Bueno Pues venga Vamos Vamos Pocos Chetaos Estamos sacando Muy poquita cosa Pero vamos Lo importante Es que no nos dé No nos ha dado Todavía No nos ha dado Todavía Aquí nos va a dar Bueno Joder Joder Macho Sabía que Ahí nos Tenía que dar Aunque creo que ya Nos dan Vale Aquí creo que no nos dan Sí Vale Pues No sé cuánto Creo que no nos han dado Más que una vez Si es que nos han dado Llegamos al final De nuevo De la catedral Este final Ya lo hemos visto O sea que En principio Ya está Bueno Como veis El trocito Que quedaba Que estaba en blanco Ahora ya está en gris Los dos Dos veces A la catedral Dos veces Al Sheol En principio Creo que ha sido Un rancho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!